Es que no. Por ahora, me parece que esto de que unos pican y otros no, es un mito. Hola, soy Meg. Soy de Estados Unidos, pero he vivido unos cuatro años en España. En este vídeo quería hablar de cuatro cosas que he escuchado bastantes veces en España, que me parecen sospechosas. Vamos, creo que son mitos. Así que vamos a investigarlas, a ver si hay algo de realidad en lo que la gente dice o si son mitos. En este canal hablo de las cosas triviales, pero significativas, que nos unen entre fronteras. Si quieres ver más vídeos míos, sugeridos por YouTube, suscríbete al canal. Aquí estamos hoy con los mitos. Acabo de terminar esta ración de pimientos y me han invitado un chupito y siempre voy a elegir la crema de brujo. He escuchado que los chupitos, después de comer, te ayudan con la digestión. ¡Salud! Me está bajando todo mejor ya. Igual no es un mito. Qué buena la crema de brujo. Yo creo que ya está, ¿no? Así que para investigar si estas cosas que nos dicen son exageraciones o si algo de verdad hacen lo que nos dicen, he llamado a un amigo mío que sabe de estas cosas para explicarnos algo sobre ellas. Creo que es un mito y, aparte, creo que es al revés. En realidad, tomar alcohol o un picante o un estimulante como el café, creo que no favorece la digestión. Al revés. Soy propensa a andar por la casa descalza y hay muchas personas en España que me han dicho No andes descalza, Meg. Ponte las zapatillas, que el suelo de la casa está frío y te vas a constipar. O estamos en otoño o invierno y estoy a punto de salir por la puerta y me para y me dice No salgas sin bufanda, Meg, que hace mucho frío y te vas a poner mala. Y no soy la única, ¿eh? Escucha lo que me han dicho mis amigas Fati y Peli. Pues el tema de la bufanda, como verás aquí, salimos con bufanda porque las mares nos dicen que es importante llevar siempre la garganta tapada para no constiparnos. No sé si será verdad o no, pero aquí tenemos la bufanda. Y lo que has comentado de los pies, pues sí, efectivamente. No sé si será por el frío del suelo, no tengo ni idea, pero siempre te aconsejan que vayas descalzado y no andes descalzado por casa. Pues sí, alguna vez cuando yo era pequeña mi madre me decía que me pusiese las zapatillas porque si no o te constipabas primero y si no pues que te dolía la tripa. Te confirmo que la mayoría de los catarros suelen ser víricos. Entonces, hay parte de verdad y parte de no verdad en eso que cuentan de coger el frío. Si coges frío, mucho frío, puedes bajar un poco las defensas del sistema inmunitario. Si las temperaturas son muy bajas, los sistemas defensivos que tenemos en la garganta y la nariz no funcionan igual de bien. Entonces, eso digamos que predispone un poco a que si estás en contacto con un virus puedes contraer la enfermedad. Pero eso de, por ejemplo, si estoy andando descalza por casa en pleno verano y no me voy a pasar frío, eso de que me voy a constipar por no ponerme las zapatillas tiene menos sentido, ¿no? Eso tiene poco sentido. Sobre todo, la mayoría de los catarros son en las estaciones de frío en invierno. Entonces, puedes coger frío en verano y no te vas a coger ningún retarde. Probablemente. Eso sí que es un poco mito. Pues ya aquí estamos en una taberna gallega y muchos me han dicho que, bueno, no sé si realmente es una cancioncilla o no, o si me lo invento, pero me suena que es como pimientos de padrón, unos pican y otros no. Así que vamos a comer un montón de pimientos de padrón, a ver si uno pica. Cómo me voy a quedar, ¿eh? Mmm, malo. ¿No pica? Un poco de calamares, que he pedido ketchup, la mujer me ha mirado súper raro, pero soy quien soy. Bueno, más. Vamos, ya. Estoy sufriendo, pero para que sepáis, lo hago por vosotras. Y la investigación. Os cuento. Esta no es la primera vez que pido una ración de pimientos de padrón, a ver si uno pica. Y bueno, como habéis visto, esta vez tampoco ha picado ninguno. Así que vamos a seguir con la investigación. Mira, yo no hago mucho deporte, pero cuando he quedado con amigos, después de un partido de fútbol, o table, o lo que sea, muchas veces me han dicho, es que viene muy bien al cuerpo después de un partido tomar algo de cerveza. Y tengo mis dudas. Escuchen lo que dice mi amigo Robert. Bueno, pues existe un mito que dice que después de hacer deporte o vas al gimnasio, para que se te quiten las agujetas, lo mejor es tomarse una cerveza. Yo creo que no es un mito, que es una realidad. Porque después te sientas fenomenal. ¿Acabas de venir del gimnasio o de ti? Sí, claro. Y estoy tomándome una cervecita. ¿Cómo te has quedado? Ponme otra. El alcohol es un tóxico. Entonces, bueno, en pequeñas cantidades, pues tiene pocos efectos. Pero después de una carrera, lo que hay que tomar es algo que lleve hidrato de carbono. La cerveza lo lleva. Pero el alcohol, digamos que le convierte en una bebida que no es la más adecuada. Entonces, para resumir, la bufanda, puede ser que mejor llevarla. Lo de las zapatillas, especialmente en verano, no tanto. El chupito, mito. Y la cerveza después de hacer ejercicio, también algo de mito. Pero bueno, si te quieres dar el premio, un poco más allá. Hombre, si te quieres tomar una cerveza, mejor hacer ejercicio primero. Y así, por lo menos, lo que te engorde, te lo has quitado. Esta noche voy a preparar los pimientos variedad padrón. Y voy a comer estos que dicen que unos pican y otros no. Pero bueno, en los próximos días voy a probar todos estos también, para ver si alguno pica. Estos son los pimientos variedad padrón de Marruecos. Esos también. Y esos son de Valencia. Vamos a probar. También tengo mi leche aquí, por si pican. Bueno, últimos dos. Por ahora, nada. Y no. Pero bueno, tengo todos los de mañana. He tenido que investigar para ver si es que tengo malísima suerte y ninguno me pica. O si realmente es un mito y es que ningún pimiento de padrón va a picar. Y os cuento lo que he encontrado. El pimiento de padrón no es una denominación de origen. Pimiento de padrón no puede ser una indicación geográfica protegida, porque es el nombre de una variedad de pimiento. Por eso, podemos encontrarnos con pimientos de padrón procedentes de Marruecos o de Almería. Lo que se ha hecho para tratar de enmendar el desaguisado fue crear la denominación de origen protegida, pimientos de herbón. Y es que los pimientos picantes tienen altos porcentajes de una sustancia que se llama capsaicina. Y otros compuestos químicamente similares, llamados capsaicinoides. Hay varios factores que alteran el mecanismo de producción de capsaicina. Esos factores incluyen la falta de agua y el sol, que activan la producción de capsaicina. Por eso, los pimientos de padrón que se producen en Galicia tienen más capsaicina y pican más en agosto que en junio. Tercer día. Ahora solo me quedan estos pimientos. A ver si por fin tengo suerte. Pues ya definitivamente podemos decir que ninguno ha picado de todos los paquetes que he comprado. Pero bueno, no pasa nada. Como os he dicho de la investigación, ya me lo estaba empezando a esperar. Porque estamos en febrero y se dice que cuando más pican es en agosto. Así que nada, voy a tener que intentarlo de nuevo en agosto. Supongo que a los más expertos os habrán picado varios pimientos muy picantes. Pero bueno, yo por ahora no he tenido esa suerte. Sin embargo, por la investigación podemos decir que no es un mito, que sí que hay algunos que pican. Si se os ocurren más posible mitos que se dice por España, pues que me lo digáis en los comentarios, que seguro que podríamos tener unas conversaciones muy divertidas. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dejadme el pulgar hacia arriba, que ayuda mucho con el crecimiento del canal. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!